¿Cómo se come en Bilbao? Sin conocimiento. En general, en toda España se come bien, pero allí el concepto de ración no lo han pillado. Unos chuletones, unos chuletones... Bueno, le metí el tenedor y se me cargó la batería al móvil otra vez. No me lo podía hacer. Son platos y los nombres te acojonan. Marmitaco por Rusalda, joder. Es que lo pronuncia y ya se te pasa el hambre. ¿Qué va a cenar? Marmitaco, tráeme ya el café en Chupito. Es que mete miedo. Pero sí, pero se come muy bien Bilbao. Y luego es una ciudad que ha cambiado. ¿Ha sido recientemente? No, hace por lo menos un año que no. Ha hecho un museo con latas de espárrago precioso. Un perro de flores de 16 metros. Bueno, un poquito flojos, pero... Ya he visto tíos de Bilbao, de pilaos, ya puede haber de todo. ¿Y Zaragoza? Porque en Zaragoza el frío... ¿De verdad hace tanto frío en Zaragoza? Bueno, Zaragoza, te digo, Zaragoza no es que haga frío. Se hace el frío allí. Allí se fabrica. Y de allí se manda a zonas menos hostiles del planeta. ¿Que Noruega no da la media? Un pedido a Zaragoza. ¿Que la Antártida está aflojando? Un pedido a Zaragoza. Se fabrica concretamente en la estación del AVE de Zaragoza. ¿Se está en esa estación? Se llama delicias pa' despistar, ni te arrimes. Ahí he visto a Papá Noel poniendo cadenas en el trineo. He visto pingüinos untándose de vispa por út. Te digo una cosa. No me llaméis exagerados. Traes un pingüino de la Antártida, lo llevas a Zaragoza, se compra una trenca. Dices, no hay Dios que lo aguanta. O la bufandita. Tremendo el frío que hace en Zaragoza. Oye, y yo me he creado en sitios, en León, donde nació, mucho frío. Valladolid hace frío, en Soria que hace frío, en Burgos hace frío. En Soria hace muchísimo frío. En Soria hace muchísimo, porque está cerca de Zaragoza. Ya le llegan los gastos. Ah, que va llegando. Pero como Zaragoza, ninguno. Zaragoza, para mí, es el sitio donde más frío he pasado en mi vida. Zaragoza, para mí, es el sitio donde más frío he pasado en mi vida.